Creo que cada vez somos mejores, mejores empresas, mejores equipos, mejores personas y yo realmente les quiero agradecer a todos por este esfuerzo que hemos tenido en este año y creo realmente que merecemos felicitarnos y para eso les pido a todos por favor que se paren, miren a la gente que está a su costado y felicítense por este año tan exitoso, dense la mano y dense felicitaciones por este gran trabajo abrácense, felicítense porque años como este no se dan Felicitaciones Tenemos a los clientes realmente encantados y estamos logrando nuestra visión de ser el mejor contratista en los proyectos donde trabajamos y eso es lo importante, no el más grande, el mejor y creo que este equipo que tenemos acá, toda esta gente tiene la capacidad de ser los mejores del Perú Gracias Cosapi por todos los logros En nombre del directorio que presido, los felicito Felicito a Fernando por su liderazgo, por haber posicionado un comité ejecutivo que funciona verdaderamente Nos ha lanzado una visión muy alentadora, muy retadora para todos nosotros y espero acompañarlos en estos logros Muchas gracias, felicitaciones y ahora celebrar como se debe Te ríes Te ríes Te ríes lo que quieras Pero en verdad te digo que esta noche antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces En nombre de Giacomo el mío, queremos agradecer el honor de haber recibido el encargo de ser maestro de ceremonias de esta ceremonia tan importante que es la entrega de premios Cosapi 2003 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, 민 dolores! ¡Vamos, vitaz! ¡Bueno Gottes! Voy a vivir el momento para contestar el destino voy a escuchar el silencio para encontrar el camino ¿Y para qué adorar? ¿Por qué?